Música Las comunidades vegetales más afectadas desde el punto de vista de su diversidad biológica son los bosques de Aradí, las selvas ribereñas, los esteros y embalsados. Un total de 12 comunidades naturales diferentes se han inundado irreversiblemente, algunas de ellas únicas en el país como las dunas vegetadas. Música Actualmente, poblaciones de más de 300 personas 150 especies de aves, 39 de mamíferos, 79 de reptiles y 55 de anfibios han perdido sus hábitats, así como también poblaciones enteras de invertebrados. Otro impacto de la represa está relacionado con el aspecto social. Música Más de 50.000 pobladores urbanos, rurales e indígenas fueron afectados negativamente. Alrededor de 10.700 familias se vieron obligadas a cambiar de vivienda, de entorno, de trabajo y hasta de modo de vida, provocando rupturas de lazos comunitarios y familiares, aumento de la canasta familiar por costos de transporte e impuestos, entre otros. Cuando se tuvo que llenar el embalse a la cota 76, ya se tuvo que trasladar a una buena parte de las familias que iban a ser afectadas por esta cota. Ahora, existen otras familias que están, digamos, en cotas más altas, o sea, entre la cota 76 y la 78. Cuando llegue el momento, entonces también serán reubicadas estas familias antes de que se efectúe el llenado del embalse a la cota 78. Y finalmente, cuando se tenga que elevar a la cota definitiva, es decir, a la cota 83, también hay otra partida de familias en ambas márgenes y aquí fundamentalmente hay que mencionar ya que a la cota 83 serán afectadas familias de las áreas urbanas, posadas y encarnación. Sin embargo, la represa yacireta también ha generado impactos sociales positivos, como la conformación de un importante polo de desarrollo socioeconómico para el país, la generación de energía eléctrica y un plan de reestructura social, citando algunos. Reconociendo la dimensión de los impactos ambientales negativos y por condicionamiento de los entes crediticios, la entidad binacional yacireta elaboró en 1992 un plan de manejo de medio ambiente con el objetivo de mitigar estos impactos. Muchas de las medidas propuestas en el plan están siendo implementadas, pero no todas con igual éxito. Así como un sistema de transferencia de peces que se encuentra en funcionamiento con el objetivo de permitir su reproducción a ursa arriba del Paraná. También se realizó el rescate de animales y se está conformando un sistema de áreas silvestres protegidas, de tal modo a compensar los efectos negativos del llenado del embalse. Con la construcción de la represa Yacineta y el llenado del embalse, se han inundado más de 100.000 hectáreas de hábitats únicos en Paraguay, como es el caso de las dunas y complejos desteros embalsados, bosques en galerías, bosques en islas, que representaban en algunos casos los últimos relictos para la supervivencia de especies para la fauna. Definitivamente para el Paraguay ha sido una gran pérdida. No tenemos forma de reemplazar y todos los esfuerzos que pueden hacerse no van a servir más que para mitigar en cierta forma esta pérdida, que ha sido definitivamente pérdida de biodiversidad para nuestro país. Acompañamos unos días el operativo de rescate de fauna realizado por una empresa consultora que ganó la licitación internacional. El mismo se inició el 2 de junio de 1994 y duró 120 días involucrando a profesionales, técnicos y personal entrenado especialmente. El trabajo se desarrolló principalmente desde lanchas que fueron equipadas para la ocasión. Los rescatadores, en su mayoría ex cazadores lugareños, utilizaron diferentes métodos para lograr su objetivo. Rescatar la mayor cantidad de animales procurando causarles el menor daño posible. Parede de actuar final. Bienvenido. ¡Gracias! Los monos Carayá fueron los más difíciles de capturar, teniendo en cuenta su habilidad para llegar a las ramas más altas de los árboles, fuera del alcance de los rescatadores. Finalmente, los ejemplares fueron atrapados al no encontrar ramas para huir a causa de la intensa tala de bosques. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También cualquier especie que se nos presenta, ¿verdad? En ese caso ya no elegimos todos los animales que debemos de capturar. La misión nuestra es capturar todos los animales que se esperan. El rescate del ciervo de los pantanos constituyó un operativo particular. Conscientes de que la especie se halla en peligro de extinción en nuestro país y en toda su área de distribución en Sudamérica, se extremaron los cuidados para asegurar la supervivencia de la mayoría de los que habitaban la zona del embalse. Para su captura se utilizaron helicópteros y redes. Como consecuencia del operativo se rescataron 26 ejemplares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un refugio faunístico y el resto liberarlo en el estero aledaño a la naciente del arroyo Llaverí en un sitio próximo a un área protegida determinada por la división de parques. El resultado final del operativo fue 9.384 vertebrados pertenecientes a 104 especies diferentes. Lo mencionado incluye 2.135 mamíferos, 26 aves, 7.070 reptiles y 153 anfibios. Todos los animales capturados fueron apropiadamente identificados y registrados. Posteriormente fueron puestos en libertad en refugios destinados para el efecto. En territorio paraguayo se prevé el funcionamiento de 3 áreas silvestres protegidas y 5 en territorio argentino como parte de las medidas de mitigación que está implementando la entidad binacional Yaskreta. Con este sistema se pretende conservar una muestra representativa de la flora y fauna de la zona en compensación a lo perdido con el llenado del embalse. Uno de los refugios de vida silvestre es el denominado Atingú, ubicado en el departamento de Misiones en un predio de 100 hectáreas. El mismo cuenta con una colección zoológica representativa del área. Este refugio está diseñado para constituirse en un centro de estudios de fauna y reproducción de especies en peligro de extinción. Es cierto que la represa Yaskreta beneficiará económicamente al país mediante la venta de energía hidroeléctrica. Pero no es menos cierto que su proceso de construcción y operación generó impactos en la región cuyos alcances aún se desconocen en su real dimensión. Por de pronto, los primeros datos señalan pérdidas irreemplazables. Con las inundaciones producidas por el llenado del embalse, se han perdido ambientes naturales y con ellos, poblaciones de varias especies de flora y fauna silvestre. Varias de las especies afectadas se encuentran en peligro crítico de extinción a nivel mundial, como el Ciervo de los Pantanos y los Bosques de Arared. La calidad del agua también se verá afectada con la presencia de la represa. La gran cantidad de materia orgánica presente en las aguas como consecuencia de las inundaciones podrá repercutir negativamente, favoreciendo la propagación de enfermedades, entre otras cosas. El impacto ambiental de la hidroeléctrica de Yacirita afecta negativamente, además, al patrimonio cultural, arqueológico y turístico de la región, así como a las poblaciones aledañas. Estas pérdidas y alteraciones repercuten finalmente en la calidad de vida del ser humano. Se presenta el desafío de conservar la naturaleza para garantizar el bienestar de todos los paraguayos. Muchos de los efectos negativos de la hidroeléctrica de Yacirita podrían haberse evitado mediante una evaluación previa de su impacto ambiental. Pensar en un desarrollo que respete el medio ambiente es una prioridad nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!